Muy, pero muy buenos días, gente. ¿Cómo va, Rusa? Excelente. Bueno, les contamos que estamos en la plaza central de Icoroimo, ¿no? Sí, estamos frente a la plaza central. En unos minutos va a salir nuestro minibus, que es un auto grande, que lleva 7 personas más o menos, hacia Karanavi. Y ahí vamos... Casi dos horitas de viaje. Dos horitas. Ahí vamos a hacer una noche. ¿Y luego, Rusa? Y después nos vamos a Rurrenavaque. Exactamente. Serán 8 horas más. Que también es Amazonas y tiene más infraestructura y dicen que es una de las localidades más turísticas de Bolivia. De Bolivia. Así que, bueno, estamos muy ansiosos por recorrer esta parte del Amazonas. Y, bueno, nada, extraordinario lo que estamos viviendo, lo que vivimos acá en Coroico. Viaje increíble. Increíble. Y diferente a todos. A todos, a todos. Así que, bueno, gente, lo dejamos y después vamos a mostrar imágenes de Karanavi y de Rurrenavaque. Muy bien. Hasta luego. Chau, chau. Muy, muy buenas tardes, gente del mundo. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Rusa? Excelente, excelente. Recién llegado de Coroico a... Karanavi, como dice el cartel ahí. Que es la capital cafetera o cafetalera de Bolivia. Exactamente. Así que, aparte de recorrer esta ciudad, lo que vamos a hacer es probar un buen café boliviano de la zona de Karanavi. Y le contamos que estamos en esa ciudad, estamos de paso, porque estamos yendo para el Amazonas boliviano, para Rurrenavaque. Y, bueno, hoy vamos a pasar todo el día acá, toda la noche, y a la mañana temprano iremos para el Amazonas. Un detalle, porque cuando buscamos acá alojamientos, no encontramos nada por internet. Solamente por ahí algún hotel lujoso, pero por Booking nada, y por otras empresas tampoco, por Tribago tampoco. Entonces, ¿qué hicimos? Vinimos directamente y hay un alojamiento al lado del otro para lo que quieras consumir. Muy buenos precios, muy económico, y la verdad que está lleno de hotel. Bueno, gente, les mostramos un poquito acá, voy a dar la vuelta a la cámara. Esto es la plaza principal de Karanavi. Mucha tranquilidad, la verdad que es un pueblo muy tranquilo. Así que, bueno, vamos a recorrer un poquito esta ciudad. A seguir recorriendo y vamos a comer comida típica y el cafecito, ¿no? Y el cafecito, obviamente. Bueno, gente, nos vemos. Chao, chao. ¡Cara nadie es mi canto de amor a tus montes de bello verdor! Son tus ríos, un gran manantial que iluminan mi voz al cantar. Son tus ríos, un gran manantial que iluminan mi voz al cantar. Karanavi es mi canto de amor a tus montes de bello verdor. Son tus ríos, un gran manantial... Muy buenas tardes. Acabamos de dar una vuelta bastante completa a la ciudad de Karanavi. Y estamos entrando a una cafetería frente a la plaza Simón Bolívar. Claro, estamos frente a la plaza principal. Y, bueno, vamos a degustar el café regional, un blend. ¿Por qué? Porque acá es la capital nacional del café de Bolívar. Exactamente. Así que, bueno, no podemos irnos si te gusta y probarlo. Así que, bueno, vamos a probar el café, vamos a mostrar un poquito de imágenes y después le contamos que esta nos pareció. Así es. Nosotros somos expertos en mate, pero, bueno, algo de conocimiento de café también tenemos. Sí, ya hicimos dos recorridos de cómo se prepara el café. Tal cual, en Colombia. Eso fue en Colombia. No, en Colombia y hicimos acá también. Acá también, acá también. Así que tenemos mucha experiencia en café y vamos a degustar un rico café de la ciudad de Karanavi, acá en la capital nacional del café boliviano. Nos vemos. Bueno, Rusa, acá están nuestros dos cafés típicos de la zona más una porción de maracuyá. Vamos a degustar el café y, aparte, el tema de esta torta se acompaña con torta maracuyá en la zona, así que vamos a probar esta delicia de lo que es el café boliviano. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Vamos a ir.